Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles, Marco Sánchez, su servidor Christopher Rivera, les mandamos un fuerte abrazo desde París, capital de Francia, sede de la máxima justa veraniega en cuanto a competencias deportivas. Bueno, a nuestras espaldas, el imponente Panteón, una estructura de estilo neoclásico enclavado en el centro del barrio latino, perteneciente al quinto distrito de esta capital francesa. Caramba, Marco, ¿cómo estás? Antes de la inauguración formal de estos juegos, un ambiente simple y sencillamente inmejorable. ¿Qué tal Christopher? Qué gusto saludarte, amigos de Vértigo Político, un placer. Efectivamente, hoy París es prácticamente la casa, es el hogar de todos y la actividad deportiva para la delegación mexicana ya comenzó con Tiro con Arco. Así es, y hay muy buenas noticias porque en el Tiro con Arco, en la jornada de este jueves en clasificatorios, la verdad es que gran actuación por parte de Ale Valencia y también por parte de Matías Grande. Estos dos ya están calificados en octavos de final en la modalidad de mixtos con la posibilidad de pelear por una medalla. Hay que recordar que mucha experiencia en ese sentido por parte de Ale Valencia, pues hace tres años en Tokio 2020 más uno logró la medalla de bronce junto con el abuelo Álvarez. Lo recordamos muy bien porque ahí estuvimos mi querido Marco y ahora tendrá la posibilidad Ale Valencia de conseguir otra presea junto a Matías. Grande. También el equipo femenil de Tiro con Arco conformado por Ángela Ruiz, Ana Paula Vásquez y la propia Ale Valencia ya están calificadas a los cuartos de final. Así es, Christopher, pues mira, el Tiro con Arco ya tiene sus antecedentes positivos para vislumbrarnos en una muy buena actuación en estos juegos, así es que esperemos, esperemos buenos resultados. ¿Qué te parece si vamos a escuchar las declaraciones de Ale Valencia después de esta destacada participación? Y la verdad sí, también siento que pudo haber sido mucho mejor y todo. Lo bueno es que quedamos en tercero también del equipo, que es algo que estamos buscando poder entrar ahí dentro de las mejores cuatro. Entonces ya ahorita queda seguir dándole. Platíquenos de esa emoción, esas lágrimas al final cuando se abraza todo el equipo y que saben que son tercero, tu octavo y a pelear a lo que viniste. Sí, pues exacto. Bueno, pues sí, emoción y saber que pues estamos ahí, de todo lo que nos ha costado, pero pues que ahí estamos. Traes un sentimiento muy encontrado. Se notó. Ale, con estos cuartos Juegos Olímpicos, ¿qué responsabilidad tienes con tu equipo? ¿Cómo te sientes? Eres la de experiencia y hoy lo demuestras aquí en el campo. Cuéntanos, ¿por qué tus lágrimas y qué sientes con este equipo que tienes? Pues emoción, porque pues yo pensé que dije yo, ay no, que no, como no me sentí tirando bien, o sea, porque según, o sea, yo sentía que podía tirar más, dije, no, no sé qué dar, no, porque yo dije, no, no tiré bien, pero pues mis compañeras sí, y ellas sacaron también la fuerza y pues como, más que nada, pues que somos equipo y pues que con las tres quedamos. Y con este tercer lugar en equipo, ¿están para pelear la medalla? Pues todos estamos para pelear la medalla, no más los tres, ni los cuatro, ni los ocho. Bueno, ahí están las declaraciones de Alejandra Valencia, referente del equipo femenil de tiro con arco y por supuesto también referente de la delegación mexicana. Por lo pronto, querido Marco, este viernes la gran inauguración, 10.500 deportistas, 205 delegaciones, navegando por las tranquilas aguas del río Sena. Así es, 109 atletas mexicanos vamos a poder ver en estos Juegos Olímpicos y bueno, se esperan con gran expectativa la participación de estos atletas. Sí, por supuesto, dice Ana Gabriela Guevara que de 9 a 10 preseas, yo sinceramente creo que no se va a llegar a eso. Esta delegación está para 4 o 6 medallas, no le ponemos color, ojalá, ojalá sea absolutamente todo lo contrario y sea una destacadísima actuación o una actuación histórica. Por lo pronto, les invitamos a que sigan toda la información de estos Juegos a través de las diferentes plataformas de vértigo político. Marco Sánchez, su servidor Christopher Rivera, les mandamos un abrazo y les agradecemos.